Mis hermanos amados, ¿qué pasó? ¿Cómo estamos? ¡Vamos a empezar el culto! ¡Aleluya! ¿Qué? ¿Se cambió el horario? ¿Cómo que se cambió el horario? Ah, no, mi hermano, me van a disculpar, me van a disculpar, pero... Yo vivo el tiempo de Dios, tiempo Kairos, no el tiempo de la gente, del humano, el tiempo Kronos, no, 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 no. Yo tiempo Kairos. No, no sé. No, yo vivo el tiempo de Dios. Yo no sabía que aquí se cambia el horario, o sea, yo no sabía eso, yo no sabía. Es que eso de cambiar el horario, mis hermanos, eso no es de Dios, no es de Dios. Ese es del diablo, lo predicó así el hermano don Santoló la otra vez. Es del diablo. No, es del diablo. Lo que podemos... Espérenme, lo que podemos hacer es iniciar otra vez el culto. Ya. Sí, hermana, ya sé que a mí me tocaba predicar, ya lo sé, pero o sea, volvemos a iniciar el culto, o sea, no necesita... Dios hace la fiesta todo el tiempo. Es que eso del cambio de horario, hermano, eso es iluminati. Eso es iluminati. Iluminati. Iluminati, hermano. Sí. No, yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. En la iglesia a la que yo iba antes... Ay, mi hermana, ¿y no hacíamos cambio de horario? No, qué malo. Pues es que mire, ¿sabe qué pasa? Que eso confunde a la gente. Y la confusión lo vemos en la torre de Babel. Hubo confusión. Así es. Entonces, pues, no sé por qué quieren confundir a los cristianos. O sea, no, no, no hagan cambios. No, mi hermano, por favor. Yo creo que estaba mejor en otra iglesia donde estaba. Sí. A ver, ¿ya le preguntaron a Dios? O sea, díganme. ¿Ya le preguntaron al Señor? ¿Papá, el cambio de horario es del cielo o es del infierno? ¿Ya le preguntaron? Digo, porque a mí Dios no me ha dicho nada. No me ha dicho nada. Y si Dios a mí no me dice nada, yo no tengo por qué hacer ningún cambio. Es que no. Deben de preguntar allá arriba. Eso el cambio lo hizo el hombre. No, Dios. No, 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 están mal, están mal.